Esta es la mejor aplicación para ganar dinero por internet a nuestra cuenta de Paypal Hoy mismo con esta aplicación super rápida Como ustedes pueden ver logré llegar al retiro mínimo prácticamente el mismo día En unos minutos pude completar esto Y quiero decirles que es de una empresa muy confiable Como ustedes están viendo aquí en esta aplicación que yo he instalado Es una de estas super confiables Pero quería mostrarles lo que sería este inicio En la cual lo único que vamos a hacer es instalar aplicaciones Y de esta manera nosotros vamos a ganar puntos por estar dentro de ellas Como ustedes pueden ver aquí tengo un comprobante de pago de 20 centavos de euro Y como ustedes pueden ver le pertenece a una aplicación de una desarrolladora muy conocida Just Dice GmbH es una de estas super conocidas Y en la cual está pagando sin ningún tipo de problema Muy bien gente tengo dinero extra aquí rápidamente Estoy directamente en mi celular Y como ustedes pueden ver va a ser un video sumamente rápido Sigan las instrucciones que yo les voy a estar diciendo Porque para poder retirar hay que seguir unos pasos que yo te voy a mencionar La aplicación se llama Game Expert Y como ustedes pueden ver es de la misma desarrolladora de otras aplicaciones Como Cashcode, Coinpop y entre otras conocidas que les había traído anteriormente Entonces para poder iniciar sesión en la aplicación es sencillo El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video Y en la sección de comentarios fijados Una vez que instales esta aplicación directamente en la Play Store Lo que vas a tener que hacer es aceptar los términos y condiciones Presionas el botón que dice aceptar Luego de haber hecho esto vas a iniciar sesión con Facebook, Google, un correo electrónico Yo te recomiendo que lo hagas con una cuenta de Google El siguiente paso que vamos a hacer es activar los permisos en nuestra aplicación Para que pueda dar un seguimiento de las aplicaciones que estamos utilizando Y de esta manera puede haber cuantos minutos o segundos lo estamos utilizando Y vamos a ganar lo que serían unas monedas Al hacer esto vamos a presionar aceptar Y luego de haber hecho esto nos va a llevar directamente en nuestro celular Presionamos este botón que dice app con acceso de uso Esto es para que te pueda permitir monitorear las aplicaciones que vamos a estar instalando Retiro mínimo 20 centavos Y ya te está regalando lo que serían 1800 monedas al momento de comenzar Y bien ya estoy rápidamente dentro de la aplicación Vamos rápidamente en la primera sección Y como ustedes están viendo si o si te va a estar pagando Aquí arriba vamos a poder encontrar los puntos que nosotros vamos a estar ganando Y aquí las aplicaciones que vamos a estar probando Aquí vamos a poder ver las aplicaciones y cuantas monedas vamos a ganar por minuto Si yo instalo esta aplicación voy a estar ganando 20 monedas por minuto Es así de sencillo Lo único que tengo que hacer es presionar el botón de jugar ahora Y me llevará directamente en la Play Store Es así de sencillo Una vez que hayamos instalado esta aplicación Vamos a darle un seguimiento Y esto es importante irnos en la segunda sección Aquí vamos a poder monitorear Y vamos a poder ver cuantos segundos o minutos nos falta Para poder completar esta aplicación En este caso me está diciendo 30 monedas por minuto Pero ojo, quiero que me pongas atención aquí en este momento Es algo importante presionar este botón que dice juega ahora Y me va a llevar directamente a la aplicación que yo he instalado Lo que va a pasar es que yo tengo que entrar dentro de esa aplicación Es así de sencillo Una vez que yo entre en esa aplicación Puedo estar ahí sin jugar, sin hacer nada Me quedo durante un minuto Y de esta manera me van a estar acreditando monedas Algo importante como les mencioné Ya te va a estar regalando 1800 monedas Entonces algo importante es que 30 monedas te va a estar dando por minuto Algo importante que quiero dar a entender Es que exactamente esto puede cambiar 30 minutos dice que te da por minuto Pero luego esto va a ir aumentando Luego van a ser 2 minutos y te van a dar 30 monedas Luego van a ser 3 minutos y te van a dar 30 monedas Y así hasta aumentar las monedas y los minutos Y de esta manera vamos a estar monitoreando Estas aplicaciones que estamos instalando Y por supuesto ver que nos acredite los puntos Porque van a haber personas que van a instalar la aplicación Pero algunas personas se van a asustar y no van a ver los puntos Entras en la aplicación que has instalado Y luego te sales Y de esta manera vas pasando aquí los segundos, los minutos Y vas viendo aquí las monedas que te estén acreditando Es así de sencillo No tiene gran ciencia Vamos rápidamente en la última sección Y como saben yo no tengo ni un tipo de referido Aquí ustedes van a poder invitar amigos Y ganarse 100 monedas por cada invitación Que ustedes estén haciendo Vamos rápidamente aquí donde dice Retiro Y el retiro son de 20 centavos de dólar 2000 puntos necesitas Para poder retirar máximo hasta 8 dólares Presionarías el botón de 20 centavos de euro Porque como pueden ver en euros Nos van a estar pagando Presionan el botón cuando ya tengan el mínimo Una vez que hayas presionado este botón de 20 centavos Le hacen confirmar Les va a pedir esto Verificación humana Esto es importante Les va a pedir que se tomen una foto De su cara de ustedes mismos Quiero decirles que esto solamente una vez Te lo va a pedir No te lo va a pedir dos veces Ni más Solamente una vez te lo va a pedir Y esto es antifraude Quiero decirte que es confiable Y no te va a pasar absolutamente nada Yo me tomé la foto Y rápidamente me llegó mi pago Aquí dice verificación exitosa Le damos aquí en estupendo Luego de haber hecho esto Nos llevará directamente A iniciar sesión en nuestra cuenta de Paypal Le damos aquí donde dice Ok tendremos que iniciar sesión En nuestra cuenta de Paypal Esto es algo importante No le tengas miedo No te va a pasar absolutamente nada Esto yo lo llené Después que hayas llenado tus datos Tus puntos van a desaparecer Y como pueden ver Los 20 centavos de euro Esto me ha llegado prácticamente El mismo día En la noche Y quiero decirles que puede tardar máximo Hasta 7 días laborales En que nos llegue nuestro pago Es así de sencillo Esta aplicación no tiene mucho más que decir Es de una de estas confiables Que nos está pagando sí o sí Espero que te haya gustado Como siempre Suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo video